Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes, todas ustedes, pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del módulo 1 del Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria. Este módulo tiene por título Entramados del Poder Colonial y las Prácticas Emancipatorias de los Pueblos de Abia Yala. Pues quisiéramos comentar, quisiera comentar de inicio que este módulo fue pensado como, digamos, una suerte de introducción o una suerte de módulo preparatorio a lo que vendrá después, sobre todo porque, bueno, pues de lo que se tratará de ver, de lo que se abordará en los siguientes módulos tiene que ver con lo que está ocurriendo en los pueblos, lo que está ocurriendo en las comunidades, digamos, las formas de vida, las prácticas de lucha y de resistencia, pero es importante, digamos, profundizar en la comprensión, el entendimiento de lo que, de eso contra lo cual están luchando los pueblos, contra lo cual están resistiendo los movimientos sociales, las organizaciones, los movimientos populares y sobre lo cual nosotros tenemos, pues, una participación o una importante interacción con estos procesos. Entonces, vamos a iniciar con este módulo. Quisiera también presentarme con ustedes. Mi nombre es Milton Gabriel Hernández García y, bueno, fui invitado por el comité, por el grupo organizador de este seminario, para compartir algunas de las reflexiones que van a ustedes a estar, pues, asomándose durante estas sesiones. Por supuesto, bueno, no se trata aquí de dar mi currículum, ni mucho menos, pero nada más les comentaría, bueno, que yo soy de nacionalidad mexicana, nací en Ciudad de México, actualmente vivo en el estado de Morelos y, bueno, desde hace tiempo y formaciones como antropólogo y desde hace tiempo he estado, pues, trabajando o he estado interesado también en diferentes luchas de los pueblos y colaboro también en un medio de comunicación que en este caso es el suplemento La Jornada del Campo, del periódico La Jornada, al cual están, por cierto, ustedes invitados e invitadas a participar, a colaborar con algún artículo cuando tengan algo que quisieran compartir. Y, bueno, este medio, pues, trata precisamente de mantener visible la agenda de los pueblos, de las organizaciones, de los movimientos, de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, no solo de México, sino de América Latina. Entonces, bueno, digamos que este primer módulo tiene un objetivo general y este objetivo general es reconocer diferentes conceptos, diferentes categorías, diferentes dispositivos, diferentes prácticas, diferentes instituciones que ya conocemos, con las cuales seguramente hemos mantenido un cierto tipo de relación o de conocimiento, pero aquí la idea un poco es poner todos estos conceptos y categorías en un solo conjunto, en un solo saco, en una sola bolsa, agitar un poco la bolsa y ver qué sale. Y sobre todo porque estas prácticas, estos conceptos, pues, de alguna o de otra manera, o de muchas formas posibles, configuran las relaciones de poder en la sociedad, la construcción de la hegemonía, vamos, de hecho, a revisar este concepto de hegemonía, en la modernidad capitalista y colonial, que desgraciadamente, de algunas maneras, sigue vigente en el mundo, a pesar de luchas anticoloniales, a pesar de los procesos de resistencia, pues, bueno, es evidente que, y sobre todo a partir de la pandemia, que, pues, bueno, el control capitalista pretende imponerse sobre el mundo y en buena medida lo ha logrado, pero, sin embargo, eso no quiere decir que debamos renunciar a la posibilidad de transformar esta situación. Y, bueno, también vamos a revisar la emergencia de algunos discursos y experiencias que no son ya tan recientes, que son, digamos, que ya datan de hace varias décadas, pero que siguen siendo vigentes, sobre todo para muchos pueblos, para muchas comunidades, y que tienen que ver con conceptos como resistencia, liberación o construcción de contrahegemonía. De tal suerte que vamos a tratar de ver cómo estos conceptos, estas categorías, han hecho posible las diferentes formas que adquiere en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, pero particularmente desde la realidad latinoamericana, el poder y la consolidación de una forma de vida que pretende ser hegemónica, aunque por fortuna no lo ha logrado del todo. Pero también identificar qué discursos y qué prácticas pudiera haber emancipatorias de liberación, de resistencia, desde los ámbitos nacional, popular y comunitario. Hago énfasis aquí en estas dos dimensiones porque, si bien es cierto que nosotros nos movemos prioritariamente en el ámbito comunitario, en el ámbito de la comunidad, en donde se tejen relaciones cara a cara con quienes en la organización o en la asamblea, muchas veces nos organizamos para luchar, lo cierto es que también hay otra esfera u otra escala que no es más ni menos importante, sino que es otra escala que se convierte también en determinados momentos específicos en una arena de lucha, en una arena de confrontación y que es precisamente el ámbito de lo nacional, popular o de lo estatal. Es decir, muchas veces cuando privilegiamos el ámbito de lo comunitario, se nos olvida que a veces las propias, incluso las propias comunidades, aun cuando están, digamos, en este esfuerzo por reforzar lo comunitario, también recurren en determinados momentos y circunstancias a luchar en el ámbito de la esfera estatal, como por ejemplo cuando una comunidad no solamente se organiza y se moviliza al interior de ella misma, sino incluso cuando va a una instancia a poner una denuncia o una lucha legal, emprende una lucha legal por, por ejemplo, combatir una minera en el ámbito de lo estatal, apelando a las leyes del Estado, pues lo estatal se convierte también en una esfera de lucha, en una arena de confrontación, de tal suerte que pensar a lo estatal sin lo comunitario y a lo comunitario sin lo estatal, al menos desde mi punto de vista, puede llevarnos a una perspectiva unidimensional o en donde solamente miremos una cara de la moneda y para muestra lo que hoy día está pasando en Honduras, lo que está pasando en Colombia o lo que acaba de pasar en Chile con la elección, en donde sí efectivamente las comunidades se organizan y luchan desde ese horizonte comunitario, pero también son capaces de articularse en el ámbito de lo nacional para también desde ahí confrontarse con el Estado mismo o con el propio capital. En ese sentido es que hemos pensado estas discusiones, estas reflexiones, y bueno, vamos a trabajar con algunos conceptos, con algunas categorías, que sin meternos en un análisis académico así denso de erudición teórica, sí por lo menos vamos a tratar de ver, digamos, algunos de los rasgos principales que sobre todo tienen que ver con la forma en la que estos se materializan en la vida social, en la vida comunitaria, en los países desde los que estamos nosotros. Uno de ellos tiene que ver con un primer concepto, que es un concepto dual, es el de modernidad-modernización. Es decir, ¿qué es la modernidad? ¿Qué es la modernización? Y porque es importante entender qué es esto de la modernidad y la modernización. El otro, por supuesto, tiene que ver para esta primera sesión del módulo con adentrarnos un poco, muy muy poco, a lo que es el capitalismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Porque muchas veces nos quedamos, digamos, con una perspectiva que, digamos, nos permite suficiente como para poder, digamos, saber que el capitalismo es algo que no queremos y que es algo que destruye la naturaleza, que destruye los recursos naturales, que destruye el tejido comunitario. Pero a veces es necesario ir un poco más allá de esta perspectiva y de saber que es algo que no queremos porque si en algún momento nos planteamos la posibilidad de arribar a una sociedad postcapitalista o anticapitalista, es importante saber qué es precisamente el capitalismo para no seguir reproduciendo esta perspectiva. Sé que, por ejemplo, no es lo mismo hablar del capitalismo desde Nueva York que desde una comunidad en Oaxaca o desde una comunidad en Chiapas. Son diferentes ámbitos, diferentes esferas, pero eso no significa que ni en la comunidad de Nueva York, en una colonia o en un suburbio en Nueva York, las personas que viven ahí no puedan construir relaciones sociales no capitalistas, ni tampoco eso significa que en una comunidad en los Altos de Chiapas o en la Sierra Norte de Oaxaca, a pesar de que mantienen una vida comunitaria, en donde la comunalidad, digamos, rige los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, eso no significa que el capitalismo no haya llegado también en diferentes formas, en diferentes expresiones, o el Estado mismo no haya llegado a tener presencia en estas comunidades. Entonces, negar al Estado, negar al capitalismo, digamos, no va a significar o no va a ser que dejen de existir. El Estado está ahí, el capitalismo está ahí, y somos parte de, digamos, queramos o no queramos. Entonces, es importante entender cómo funcionan, cuáles son sus lógicas, y cómo se conectan estas lógicas con otras, como por ejemplo la lógica del colonialismo y la colonialidad, y otras más que vamos a seguir discutiendo en las diferentes sesiones. Y bueno, para ya entrar en materia, ¿qué es la modernidad? ¿Por qué es importante hablar de la modernidad hoy día? Sobre todo después de que algunos filósofos europeos, muy doctos, muy famosos por allá, por fines de la década de los 80, y a lo largo de la década de los 90 del siglo pasado, empezaron a hacer una serie de críticas fuertes a la modernidad, y a decir que ya la modernidad se había agotado, que la modernidad había fracasado, que la modernidad era un proyecto fallido, y que nos encontrábamos ya en la emergencia de una nueva era, que era precisamente la era de la postmodernidad. Esto tuvo un cierto auge, una cierta, digamos, preponderancia en ciertos ámbitos de discusión, pero más allá de esta discusión teórica, filosófica, ¿por qué podemos decir que esta discusión sigue siendo vigente hoy día desde nuestra realidad latinoamericana, a pesar de que la modernidad haya sido un concepto creado en Occidente, creado en Europa, y sobre todo impuesto a los países como los nuestros? ¿Cuándo surge la modernidad? Es cierto que la modernidad surge en el siglo XVII, cuando los filósofos racionalistas como René Descartes y otros colocaron a la razón y al hombre en el centro del mundo, de alguna y de otra manera sí, sí pudiera ser entendido así, pero más allá de meternos en esos debates de esos filósofos, creo que uno de los primeros rasgos que habría que reconocer en la modernidad, y que sigue teniendo una fuerte repercusión en el mundo contemporáneo, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, o en nuestros países latinoamericanos, es que la modernidad pretendió colocar a la razón, a la racionalidad humana, al ejercicio racional, a la capacidad racional del ser humano, como el centro, como digamos el fundamento de toda la actividad intelectual, de toda la actividad emocional, incluso estos filósofos planteaban la idea de que las pasiones, las emociones, tenían que estar dominadas por la racionalidad, por el pensamiento científico, de tal suerte que durante mucho tiempo se le dio más importancia a la razón, se le dio más importancia al pensamiento lógico, al pensamiento científico, a la certeza que podemos adquirir a través de un razonamiento lógico, racional, que a otras dimensiones de la subjetividad humana, como pueden ser las emociones, las pasiones, el amor, el desamor, el miedo, cualquier otra emoción que podemos llegar a sentir. Pero no solo eso, también la modernidad pretendió colocar al hombre, al hombre, digo sin incluir a la mujer, porque así pensaban estos autores, o a las mujeres, al hombre, ni siquiera estaban pensando en la humanidad entera, sino que estaban pensando en el hombre, en cierto hombre, en el hombre occidental, en el hombre científico, en el hombre racional. Este hombre racional fue colocado por la modernidad en el centro, pero en el centro de todo, en el centro del cosmos, en el centro de lo que parece entonces era el universo, de tal suerte que la modernidad lo que pretendió hacer fue construir un mundo antropocéntrico. Más allá de una discusión así muy erudita sobre este asunto, el problema de esto radica en que la modernidad colocó al hombre en el centro de todo, en el centro de la naturaleza, en el centro del mundo, en el centro del universo, de todo el cosmos, tal y como era entendido el cosmos en el siglo XVIII en Europa. Digamos que esto no sería tan relevante, o tal vez no sería lo más relevante, si no, digamos, reconociéramos que no solamente se puso al hombre en el centro, sino que se puso por encima de la naturaleza o de lo que hoy incluso reconocemos como la madre tierra desde los pueblos de Abya Yala. La madre tierra, la Pachamama, etcétera. Es decir, la modernidad trató, digamos, de construir, digamos, una forma de ver el mundo en donde la naturaleza no solo está en segundo plano, por debajo del hombre, de cierto tipo de hombre, además, no de la humanidad entera, sino que no solo está por debajo, sino que además jerárquicamente es inferior al hombre mismo e incluso la naturaleza es entendida como algo que está al servicio para satisfacer las necesidades del hombre, sus necesidades tecnológicas, sus necesidades científicas, sus necesidades de toda índole. Y por tanto, la naturaleza no tendría otra función desde el punto de vista de la modernidad que ser dominada por el hombre mismo. Es decir, la naturaleza está ahí para servirnos, para abastecernos, para darnos todo lo que necesitamos, sin importar si esto la pone en riesgo o genera, digamos, una fractura en ella. Es por eso que la modernidad, esta idea de la modernidad sigue siendo vigente, porque vigente no solamente para mal, sino que también es importante entender de dónde proviene esta idea de que el hombre puede dominar a la naturaleza y puede estar ahí a su servicio para satisfacer sus necesidades. Mucho de lo que hoy estamos viviendo de crisis ambiental en el mundo, de desastres socionaturales, de escasez de recursos, de contaminación, de deterioro de los ecosistemas, o de laceraciones que hacemos sobre la madre tierra, pues tiene que ver precisamente con esta idea moderna, con esta idea de colocar al hombre como, digamos, la medida de todas las cosas, como el elemento más importante, digamos, en todo lo que hay en el universo. Pero la modernidad no solamente pretendía colocar a la naturaleza, digamos, al servicio de él, digamos, de él mismo, sino que también a todo aquel que no se pareciera a sí mismo, es decir, a todos aquellos diferentes, a todos aquellos otros que son de otra, que hablan otras lenguas, que hablan otras culturas, y es por eso que la modernidad no puede ser pensada solamente como un movimiento filosófico, digamos, organizado por un grupo de intelectuales muy inteligentes, sino que la modernidad también es entendida como un proceso histórico que va aparejado con el proceso de conquista y colonización de Occidente sobre otros pueblos del mundo. Es decir, la modernidad no es solamente un movimiento filosófico, la modernidad es un proceso que inicia, digamos, en el momento en el que los europeos, digamos, viajan a otros continentes no solamente con el ánimo de comerciar o de estar en algún vínculo de cualquier tipo, hasta religioso, como ya de hecho se hacía, sino que viajan con el objetivo de conquistar, de someter, de incorporar, de esclavizar, etcétera, etcétera. Y entonces la modernidad tiene esta doble dimensión, ¿sí? O esta triple dimensión. El hombre como centro de todo, el hombre como un ente que está destinado o que su finalidad en la vida es dominar a la naturaleza, pero también, y este es el otro elemento, dominar a todos aquellos que no se parecen a nosotros, que son diferentes a nosotros a través de los procesos de conquista y colonización. Ahora, el problema también y sobre todo pensando desde países latinoamericanos es que la modernización o la modernidad pues no fue algo que nosotros hayamos elegido, no fue algo que un día de repente despertamos y dijimos queremos incorporarnos a la modernidad, también nosotros queremos ser modernos, sino que la modernidad nos llegó como locomotora con el tren de Occidente, es decir, Occidente nos impone no solo una forma digamos de gobierno, una lengua, una cultura, nos impone una forma digamos de entender el mundo, sino que también pretende imponernos una forma digamos de construir un tecnología, de construir un movimiento científico, de tal suerte que la modernidad en América Latina no fue una elección sino que fue una imposición, fue algo que digamos viene aparejado con el propio proceso de conquista, porque cuando los europeos dicen es que Europa estaba condenada o destinada a ser moderna, América Latina no lo estaba, digamos la ruta de América Latina su camino civilizatorio no iba hacia la modernización, pero sin embargo se convirtió en la modernización una vez que nos fue impuesta a través de la modernidad y un concepto importante que es creo yo relevante y que debemos de no perder de vista es precisamente el concepto de modernización que está obviamente emparentado con modernidad aunque definitivamente no es lo mismo, es decir la modernización fue la forma digamos impuesta en la que se nos hizo digamos adoptar cierto tipo de conducta cierto tipo de patrones a partir de una forma de pensamiento externa a los países latinoamericanos o que no era propia de los países latinoamericanos y en ese sentido la modernización es la consecuencia de la modernidad que nos fue impuesta por la conquista cuando nos suben al tren de la modernidad no por eso nos hacemos modernos automáticamente es decir se vuelven modernas ciertas élites recordarán ustedes por ejemplo la época de Porfirio Díaz como Porfirio Díaz para el caso mexicano trata de generar una modernización en todos los ámbitos de la vida y entonces trae los trenes y trae la tecnología etcétera pero todo esto era solamente para una élite para una élite que digamos estaba muy conectada con Europa y que buscaba digamos reproducir los patrones de vida europeos en México lo cual evidentemente no iba a ser posible para todos los pueblos para todos los las comunidades de tal suerte que la modernidad en América Latina no solamente fue un proyecto impuesto sino que también fue un proyecto inconcluso un proyecto fracasado porque desde el punto de vista de los modernizadores digamos no todo América Latina fue modernizada como ellos hubieran esperado es decir hubo pueblos que siguieron quedándose desde el punto de vista de ellos sumergidos en la oscuridad de su pensamiento indígena del pensamiento de la cosmovisión de tal suerte que el objetivo digamos del Estado y de la Nación durante muchos en muchos países durante el siglo XX fue precisamente concluir el proyecto modernizador modernizar eso que ya se había iniciado desde el siglo XVIII y XIX pero que no había sido concluido y bueno en ese sentido la modernidad podemos decir y la modernización son un proyecto impuesto inacabado en América Latina a través de la modernización pero que ha tenido profundas consecuencias como son por un lado la desigualdad la negación de los diferentes el ecocidio los genocidios las guerras etcétera etcétera entonces es por eso que cuando hoy día se dice es que vamos a modernizar el campo es que vamos a modernizar este a los pueblos que están atrasados en el subdesarrollo es que vamos a modernizar la industria vamos a modernizar la tecnología es cuando nosotros podemos ver claramente como este proyecto moderno el proyecto de la modernidad si bien es un proyecto inconcluso no es un proyecto inacabado es decir es un proyecto que sigue siendo vigente sobre todo para ciertas élites para ciertos grupos de poder que consideran que la modernización es la vía correcta para no solo para ellos sino para todos los pueblos para todas las comunidades y sobre todo para seguir consolidando lo que para ellos es su proyecto civilizatorio entonces un poco esta reflexión de la modernidad era solamente como para reflexionar o traer a cuenta de la reflexión de que la modernidad no es un concepto alejado de nosotros no es algo que solamente esté allá en algunos libros empolvados en las bibliotecas sino que sigue siendo parte de las políticas de estado sigue siendo parte del proyecto civilizatorio e incluso sigue siendo hoy día parte del proyecto capitalista y con eso precisamente es con lo que hacemos una breve pausa en este tema de la modernización para conectarlo con otro concepto que es diferente pero que al mismo tiempo con el cual guarda una profunda conexión que es precisamente esto del capitalismo creo que muchos de los que estamos y muchas de los que estamos en este seminario pues coincidiríamos en que tenemos un posicionamiento en contra del capitalismo un posicionamiento anticapitalista que parte de las luchas que estamos dando en nuestros movimientos en nuestros colectivos en nuestras organizaciones desde nuestros países es precisamente por acabar con el capitalismo pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? efectivamente muchas veces se dice el capitalismo es un sistema económico es un sistema económico que tiene ciertas características esenciales pero el capitalismo si bien es cierto que es un sistema económico al mismo tiempo también es mucho más que eso ¿cómo funciona este sistema? este sistema tiene digamos como premisas fundamentales por un lado y eso es algo muy sabido la explotación de la fuerza de trabajo es decir la explotación del hombre por el hombre la explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores que le venden esa fuerza de trabajo a quienes requieren de esa fuerza de trabajo para reproducir sus ganancias para reproducir el capital es decir lo que se conoce como la explotación de la fuerza de trabajo en términos vamos a decirlo así marxistas pero no solamente es la explotación de la fuerza de trabajo también es la explotación de la naturaleza y de la madre tierra es decir no solamente con trabajo se genera capital sino que también con materias primas que provienen digamos de lo que nosotros llamamos madre tierra es de donde proviene digamos esta otra fuente del capital de tal suerte entonces que bajo la lógica del capitalismo que es obtener el máximo de ganancia posible con el mínimo de inversión posible bajo una lógica no de sobrevivencia sino bajo una lógica de acumulación de acumulación infinita para poder generar esta acumulación para poder transformar esta fuerza de trabajo en ganancia y esta ganancia en capital es necesario explotarla es necesario explotar no solamente esta fuerza de trabajo sino estas materias primas que nos van a dar digamos la posibilidad de transformarlas para convertirlas en mercancías entonces explotación de la fuerza de trabajo explotación de la naturaleza y de la madre tierra la lógica del máximo de ganancia posible con el mínimo de inversión posible bajo una perspectiva de la acumulación al infinito son algunos de los rasgos principales del mundo capitalista o del sistema económico capitalista uno de los grandes problemas que el propio Marx ya veía desde hace mucho tiempo en torno al capitalismo es que el capitalismo se enfrenta a ciertos límites a ciertos límites que no hacen posible que crezca al infinito sea que le ponen límites o le ponen barreras o le ponen trabas pero al mismo tiempo el capitalismo además de enfrentar ciertos límites estos límites provocan crisis en él provocan ciertas crisis cada determinado tiempo cada determinado ciclo el capitalismo opera bajo la lógica de que puede hacer crecer al infinito sus ganancias pero se le olvida algo y es el hecho de que estas ganancias se pretenden hacer crecer al infinito sobre la base de recursos que son finitos es decir que no son infinitos como el propio capitalismo pretende que sean de tal suerte que el capitalismo enfrenta por lo menos dos límites o por lo menos dos contradicciones que lo convierten que no es algo digamos necesariamente positivo o bueno para el propio capitalismo sino que por el contrario generan crisis que convierten al capitalismo en un sistema mucho más virulento y mucho más agresivo de lo que de por sí ya es uno de estos primeros límites es un límite que Marx veía como un límite que tiene el capitalismo adentro del mismo es decir dentro del propio sistema y esto lo explicaba Marx en términos muy complejos en lo que él explicaba como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del proceso general de acumulación capitalista esto que es una cosa un poco compleja que los economistas pueden explicar muy bien no es otra cosa que el hecho de que de entender que el capitalista el dueño del capital cada vez gana menos por unidad de mercancía es decir cada vez hay más competencia por lo tanto tiene que abaratar sus precios en el mercado cada vez hay menos posibilidades de consumo en un mercado determinado en una sociedad determinada porque hay pobreza porque hay excluidos porque hay desempleados que no pueden consumir los productos que elabora o que produce bueno que no produce él pero que que contrata a otros para que produzcan de tal suerte que esto a la larga dice decía Marx genera en el capitalismo una tendencia decreciente de la tasa de ganancia es decir cada vez más cada vez es menor la tasa de ganancia y esto hace que el capitalista haga por lo menos dos cosas una de ellas es intensificar la producción producir más producir más lo cual implica explotar más la fuerza de trabajo apretar los la intensidad de la producción producir en serie producir en cadena o incluso este alargar la jornada laboral a lo mejor incluso con incluso dándose el lujo de pagar horas extra pero evidentemente las horas extra nunca pagarán digamos la fuerza de trabajo que ha sido explotada en una fábrica pero no solamente es intensificar la producción hacer más intensa la producción sino también expandirse a nuevos mercados porque si el capitalista reduce su tasa de ganancia y entonces produce más de lo que la sociedad puede consumir pues se mete en un cuello de botella de la que él mismo no puede salir por tanto tiene que crear nuevos mercados tiene que expandirse a otras esferas geográficas para encontrar nuevos mercados en los cuales pueda realizar pueda vender estas mercancías entonces este es un primer rasgo digamos del capitalismo esta crisis de la tasa de ganancia le obliga a buscar nuevos mercados a intensificar la producción para superar esta crisis y esta crisis pues digamos la ha superado el capitalismo históricamente a lo largo del tiempo pero seguramente en algún momento llegará a toparse con un límite y por otro lado otra de las de los límites que tiene el capital o el capitalismo es un límite que no es interno al propio capitalismo sino que es externo a él y que es precisamente los recursos naturales como se les ha llamado en occidente los bienes comunes es decir la naturaleza es finita no es infinita el petróleo en algún momento se va a acabar los recursos minerales en algún momento se van a agotar el agua puede llegar a agotarse es decir todas las materias primas con las cuales los capitalistas producen sus mercancías tienen límites y en algún momento estos límites generan que en el capitalismo digamos la disputa virulenta por estos recursos sea cada vez más voraz porque evidentemente los propios capitalistas se disputan entre sí el acceso a estos recursos el acceso a estas materias primas y esto le impone límites al propio capitalismo porque no va a poder producir Coca-Cola una vez que el agua se agote lo vemos por ejemplo el conflicto que hoy día hay en San Cristóbal de las Casas en Chiapas o el conflicto que ha habido en Mexicali por ejemplo con una planta de una cervecera para el caso mexicano es decir estos conflictos por los recursos naturales son conflictos propios del capitalismo en donde el capitalista la lógica del capitalismo de lo que se trata es de expandirse lo más que se pueda para poder encontrar estos recursos que va a transformar en mercancías pero por más que una empresa capitalista pudiera ir de un país en otro de un territorio en otro buscando estos recursos estos recursos no son lo suficientemente extensos ni siquiera son infinitos como para alargar en el espacio en el tiempo ni para extender en el espacio al infinito la producción de mercancías es decir tarde que temprano estos recursos se van a agotar y esto le impone límites al propio capital le impone límites a la reproducción del capitalismo pero no solamente le pone límites a la reproducción del capitalismo sino que también le pone límites a la reproducción de la vida porque no solamente se lleva entre las patas la producción capitalista sino la vida misma en ese sentido estas dos contradicciones la interna la de la tasa de ganancia y la externa la de los límites naturales del capital hacen que el propio capital entre en crisis pero al mismo tiempo provocan una reorganización del bloque capitalista desde una perspectiva cada vez más agresiva para encontrar y para explotar eso que tarde que temprano ya no podrá ser de tal suerte que el capitalismo es un sistema económico condenado a su autoexterminio el problema es que no solamente está condenado a su autoexterminio sino al exterminio de la vida de la vida misma sin la cual el capital tampoco podría ser posible en ese sentido el capital explota explota fuerza de trabajo explota bienes naturales pero no solamente explota el capitalismo también excluye es decir no solamente produce trabajadores que son explotados sino que también produce pobres que son excluidos del mercado laboral pobres que incluso pueden llegar a ver a los explotados como privilegiados es decir como aquellos que por lo menos tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida ese es otro de los rasgos importantes del capitalismo que no solamente el capitalismo explota produce trabajadores explotados sino que también produce pobres excluidos excluidos del sistema que ni siquiera tienen vamos a decirlo entre comillas este privilegio de ser explotados por el capitalismo y que provoca lo que algunos autores han denominado como un antagonismo al interior de la clase es decir efectivamente el capitalismo es un sistema compuesto por clases sociales antagónicas es decir la clase de los que poseen los medios de producción y la clase de los que no poseen esos medios de producción pero poseen su fuerza de trabajo para vender al capital es decir este antagonismo es un antagonismo vamos a decirlo así de origen del capitalismo es decir el capitalismo nace así con ese antagonismo entre los que tienen y los que no tienen medios de producción el problema dicen algunos autores es que el capitalismo también es capaz de enfrentar a los desposeídos entre sí es decir tan desposeído es un desempleado que no tiene trabajo y que sobrevive como puede a lo mejor como comerciante o o este o incluso pidiendo limosna en una ciudad en un barrio periférico como desposeído es aquel que no tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo para ir a vender a la fábrica claro uno puede reproducir su vida con el salario y el otro está en el límite de la sobrevivencia pero a final de cuentas los dos son desposeídos ambos están excluidos digamos del acceso a la propiedad de estos medios de producción y no hay una gran distancia entre el uno y el otro porque el que hoy día tiene este empleo en esta fábrica y que puede tener el privilegio de ser explotado tal vez mañana ya no lo sea tal vez mañana ya llega una crisis económica o la empresa decida modernizarse y tener más tecnología que sustituya la fuerza de trabajo o la misma empresa entre en crisis o caiga en bancarrota y haya un gran despido masivo de trabajadores y entonces a este trabajador que es explotado vamos a decirlo así nada le garantiza que va a poder seguir teniendo siempre la posibilidad de reproducir su vida mediante el salario de tal suerte que el problema dicen algunos autores como Gramsci entre otros es que el capitalismo no solamente enfrenta a una parte de la humanidad contra otra que es los que tienen medios de producción contra los que no tienen sino a los desposeídos entre sí es decir a aquellos que incluso por ejemplo estarían dispuestos a hacer esquiroles en una huelga con tal de que de no morir de hambre que Marx decía aquel que está dispuesto a vender a venderse por un plato de lentejas es así de miserable el capitalismo es decir produce desposeídos produce explotados produce enfrentamiento entre los propios explotados y los propios desposeídos y ese es otro rasgo del propio capitalismo pero no solamente eso es el capitalismo el capitalismo también tiene que ver con la cultura también tiene que ver con la forma de ver el mundo con la forma de entender el mundo es decir no solamente es un sistema económico de producción de mercancías no solamente es un sistema de mercado no solamente es una forma digamos de hacer que funcione el trabajo sino que también hay un autor que hablaba de lo que él planteaba como el triunfo cultural del capitalismo es decir el capitalismo también produce valores también produce una forma digamos de conducirnos ante la vida produce una lógica consumista produce un cierto tipo de lógica individualista el culto a la belleza corporal los valores culturales que son propios del capitalismo y que el capitalismo ha sembrado en la sociedad en ese sentido el capitalismo no solamente nos explota no solamente nos excluye sino que también se nos ha metido hasta nuestra forma de ver el mundo de entender el mundo a nuestra propia cultura ahora podemos ver elementos del capital en el ámbito de la vida comunitaria incorporado a la vida comunitaria pero que su origen es propiamente del mundo capitalista y vamos a poner algunos ejemplos de ello entonces el capitalismo si es un sistema económico pero es mucho más que eso es una forma de producir relaciones sociales es una forma de vivir culturalmente en una sociedad y en ese sentido es que el capitalismo se ha convertido en algo mucho más difícil de vencer si solo fuera ir a tomar los medios de producción pues a lo mejor eso ya se hubiera hecho desde hace mucho tiempo y hubiéramos acabado con el capitalismo de hecho ya se ha hecho en algunos países en varios momentos pero el problema es que el capitalismo no solo es eso el capitalismo es muchas otras cosas y en ese sentido es importante y un poco va la invitación de las reflexiones de este módulo a tratar de profundizar y de entender un poco más cómo funciona qué es el capitalismo para sobre todo si estamos planteando la posibilidad de enfrentarnos a este sistema y ya para terminar el otro concepto que quisiera yo compartir un poco algunas reflexiones tiene que ver con el colonialismo y esto es algo que definitivamente está profundamente arraigado y vinculado no solo al tema del seminario sino por supuesto a la realidad de los pueblos latinoamericanos de nuestros propios pueblos muchas veces se asocia el colonialismo a vamos a decirlo así a una forma digamos de relación que tuvo Occidente o ciertos países de Occidente con otros pueblos del mundo es decir a través de la conquista a través de la colonización a través del imperialismo se produjeron países que política administrativa y económicamente se hicieron dependientes de ciertos países del centro es decir se creó una diferencia entre los países del centro y los países de la periferia esta perspectiva digamos de entender al colonialismo bajo la lógica del centro y la periferia es una lógica que digamos ha sido vigente durante varios siglos sobre todo desde que empezaron los procesos de conquista y colonización de Occidente hacia África hacia Oriente hacia Asia y por supuesto hacia América Latina este producir países que son colonia de otro país este incluso negar la humanidad del que es conquistado a través de las armas recuerden por ejemplo estas viejas discusiones que tenían los conquistadores los los este los frais los frailes de la época de la colonia en América acerca de si los los naturales como ellos les llamaban tenían o no tenían alma si eran seres o no eran seres racionales o incluso esta imposición a través de la conquista la colonización y el imperialismo de no solamente de una nueva cultura sino también de una nueva lengua de una nueva religión o esas relaciones racistas esclavistas este control político que se estableció sobre los países coloniales el régimen tributario que obligaba a los pueblos conquistados y colonizados a rendir tributo como fuerza de trabajo o en especie a los conquistadores las guerras el exterminio a través de las guerras o incluso las propias epidemias son parte digamos de una lógica colonial que digamos sigue siendo vigente en muchos sentidos pero que digamos es no solamente parte del pasado de nuestros pueblos latinoamericanos sino que hoy día es parte del presente y que incluso se ha perpetuado en la actualidad de muchas maneras y de muchas vías con esto lo que quiero decir es que el colonialismo es un proyecto civilizatorio imperialista de larga duración que evidentemente tuvo una fractura cuando se dieron las luchas de liberación las luchas de independencia de muchos países en América Latina empezando con Haití y todos los procesos de revoluciones y de independencias que se dieron en nuestros países pero que aunque sufrió una fractura no concluyó del todo y encontró otras vías para perpetuarse de muchas maneras y hoy día por ejemplo el ver por ejemplo que en una escuela en una comunidad indígena un niño habla su lengua materna con otro niño en el salón de clase y el maestro le da una serie de reglazos o de golpes o de reprimendas para decirle que ahí solo se habla el castellano y que ahí no puede hablar el español porque lo que se trata es de aprender a hablar el español para volvernos personas racionales eso es una forma de colonialidad es una forma en la que el colonialismo digamos se sigue perpetuando o por ejemplo cuando digamos los pueblos indígenas son negados en sus derechos al territorio en su derecho a la autonomía o les siguen siendo saqueados sus recursos naturales a través de un proyecto minero de una hidroeléctrica o de cualquier tipo de proyecto extractivista que ustedes puedan imaginar eso es otra forma no solamente de reproducción del capital sino también de perpetuación de las relaciones coloniales en donde se sigue viendo al otro como como una fuente de materia prima como mera fuerza de trabajo como si acaso un receptáculo de pues de una serie de políticas de una serie de políticas de modernización para convertirlo en eso que queremos que sea es decir alguien semejante a nosotros y bueno aunque ha habido muchas críticas y muchas resistencias frente a este tipo de políticas frente a este tipo de procesos lo cierto es que no han concluido lo cierto es que no han terminado y hoy día seguimos viendo y seguimos siendo testigos de procesos de transculturación de procesos de dominación de una cultura sobre otra o sobre otras lo que algunos autores han llamado aculturación o cambio cultural dirigido es decir vamos a convertir a esos otros en algo semejante a nosotros a través de la educación a través de la lengua a través de la alfabetización a través de la castellinización a través de convertirlos en pequeños empresarios etcétera etcétera entonces el colonialismo es muchas cosas pero creo que algo muy importante que tenemos que reconocer es que en América Latina el proyecto colonial no ha concluido sigue siendo vigente no ha concluido con las luchas de independencia y más allá de que sea una moda porque hoy día muchos autores hablan de este tema de la colonialidad y la decolonialidad y se han puesto de moda autores como Ramón Grosfogel o como Enrique Dussel o como Santiago Castro Gómez o bueno tal vez el más famoso de todos ellos o Aventura de Sousa Santos en fin más allá de esta discusión de moda hay que decir que de hecho muchos otros autores ya habían hablado de esto antes pero ahora resulta que ya casi a muchos se nos olvidó de que autores como Aimé César o Franz Fan por ejemplo ya habían hablado de hace mucho tiempo del tema de la colonialidad y el colonialismo desde mediados del siglo anterior pero más allá de esta discusión teórica académica que los filósofos están teniendo si es importante creo yo reconocer de qué maneras se perpetúa el colonialismo a través digamos de muchos dispositivos de muchas prácticas de muchas instituciones en nuestros pueblos latinoamericanos e incluso hasta donde nosotros mismos estamos en contra del capitalismo que estamos en contra del Estado que estamos en contra de la dominación que estamos en contra de muchas digamos formas digamos de dominación y opresión también seguimos reproduciendo de muchas o de otras formas prácticas coloniales discursos coloniales al grado tal que incluso hasta los propios europeos que fueron digamos causantes del colonialismo hoy día se están replanteando el tema y están diciendo en muchos lugares en Europa nosotros también hemos sido víctimas del colonialismo dicen ellos porque aprendimos a ver el mundo desde una perspectiva colonial y colonialista que no nos permite tener una relación más armónica con el entorno con la naturaleza y aprendimos a ver al otro siempre como menos como como plato de segunda mesa entonces definitivamente es un tema vigente es un tema muy interesante por seguir discutiendo y escudriñando más allá de las modas y en ese sentido que bueno que se está discutiendo este tema en este seminario y ojalá que en los siguientes sesiones de este módulo y en los siguientes módulos podamos seguir profundizando en ello de hecho vamos a discutir otro concepto más adelante que es el concepto de colonialidad que está profundamente vinculado al de colonialismo pero que desde el punto de vista de algunos autores es distinto y nos puede ayudar a entender cómo es que hoy día se perpetúan las relaciones coloniales más allá del colonialismo mismo bueno pues hasta ahí yo quisiera cerrar las reflexiones para esta primera sesión de este primer de este primer módulo este yo por ahí les he sugerido algunos videos de algunos autores que ojalá tuvieran ocasión y oportunidad de poder escuchar que yo creo que les puede este les puede ayudar a reforzar un poco esta reflexión y que digamos no se quede nada más en una reflexión que pudiera hacernos sernos útil como parte de la cultura general sino que más bien pudiera convertirse digamos esos conceptos en conceptos más operativos que nos ayudaran a fortalecer nuestras prácticas nuestros propios procesos en los que cada uno de nosotros y nosotras estamos involucrados en ese sentido yo quisiera pedirles una una pequeña tarea por decirlo así una pequeña Úrsula utilizó otra vez este una idea que me gustó que era en lugar de hablar de tarea una suerte de trabajo para llevar a casa o algo así no recuerdo bien pero este quisiera yo este proponerles la posibilidad de hacer una actividad de aquí al 20 de aquí al próximo día 20 que nos vamos a ver bueno queda poco tiempo pero si fuera posible que una vez que hubieran visto este video y una vez que hubieran visto algunos de los otros videos que por ahí se han sugerido para este módulo para la primera sesión de este módulo pedirles que en una cuartilla no más de eso pudieran escribir a mano o en la computadora como ustedes prefieran una breve reflexión acerca de cómo se expresa la modernidad y la modernización cómo se expresa el capitalismo y cómo se expresa el colonialismo en nuestra comunidad en nuestra región en nuestra provincia o departamento en nuestro país en diferentes escalas desde los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestras propias organizaciones y la idea sería que el próximo día 20 que nos reunamos presencialmente pues podamos hacer una serie de reflexiones compartidas como para digamos no sólo profundizar en estos conceptos sino también para compartir porque sobre todo aprovechando que hay diversidad que somos de varias partes y de varios estados de México y también de varios países de Centroamérica y de Sudamérica creo que sería muy interesante ver un poco cómo se están expresando estas diferentes formas de la dominación capitalista moderna y colonial en nuestros países porque aunque somos hermanos latinoamericanos como países sin duda alguna hay especificidades hay variantes hay aspectos muy particulares en cada país que nos llevan a pensar que tal vez no es lo mismo aunque por supuesto hay similitudes pero no es exactamente lo mismo hablar de cómo ha sido el capitalismo en un país como Honduras o como Guatemala o El Salvador versus un país como México Brasil o Argentina por decir algo entonces creo que sería interesante poder hacer esta reflexión compartida y esa es la invitación para la sesión del día 20 y pues hasta ahí lo dejaría yo por ahora muchas gracias por haber seguido hasta este momento un saludo